Encercance a un motorista identificado como Salvador Enrique Avilés resultó lesionado en un accidente de tránsito sobre el retorno hacia la carretera Panamericana en las cercanías de la comunidad La Cuchilla en Antiguo Cuscatlán. De acuerdo a las autoridades, el conductor manifestó haber perdido el control al intentar esquivar a una persona. Por fortuna, solo se registraron daños materiales. ¡Gracias!